Primero agradecer a Carlitos Berman porque realmente este acercamiento con el pueblo es fundamental para establecer una buena política. El enlace ciudadano que él hace todos los días sábados en territorio es una muestra de cómo tienen que hacerse las cosas de acercamiento y de bajar a territorio, de retroalimentarse, lógicamente, con la ciudadanía para escuchar sus propuestas. Hoy le hemos presentado a Carlos el planteamiento de la nueva ley de pesca, cuáles son nuestras necesidades en el tema pesquero. También hemos hablado del impulso del tema educativo y del impulso a los emprendimientos, tres temas fundamentales y por supuesto el tema turístico que también se ha tratado y que necesitamos que a través de la asamblea se vayan impulsando ciertos proyectos que tienen que caer en ley y los actuales proyectos de ley que están tienen que ser retroalimentados con este sistema de información. ¿Cómo era la participación de ese millón? Me parece muy adecuado, estuvieron presentes representantes del sector turístico, del sector pesquero, de los barrios, autoridades y eso es importantísimo para que el asambleista Carlos Berman vaya llevando los diferentes puntos de vista.